Querida, vos se me motiva A cobrarlo más de lo que es Querido, vos se me motiva Yo te pido dos, te pido tres Y si somos tres Sabes, te quiero ver Una y otra vez Y si somos tres Sabes, te quiero ver Una y otra vez Yo te quiero ver Una y otra vez Una y otra vez En mi sex tape Una y otra vez Una y otra vez Yo te quiero ver Una y otra vez Una y otra vez En mi sex tape Feeling promiscuous Come over tonight Feeling promiscuous Come over tonight I'm ready for a sex tape Ceremos famosos Todas las amigas Aquí hay sexo Toda, toda Andar a bitch out Todas, you know you want this Todas, todas Porque estoy libre y loca Quiero mis abogos Porque es toda esta rosa Me chupa toda Toda, toda Y si miren no le importa No le importa Me comas amigo Vienes a mi Y me quitas la ropa Pone mi ropa Estoy con doble VMD Y la pasta Y el culito hecho Y la teta de plata Y la tanga mojada Con cara enojada Me muerde la boca Y me escupe la cara Puro ilegales A los taki-taki Putan demonias Con arnes de los parques Piernas en mi cogote Las nalgas reboten Grabando el video Ahorita que la azote Con mi te doy me todas las poses Plata en el cuello Y tatuaje en la cara Estoy en modo monte Sin ni que y nada Con la percocer Hacemos la plata Canciones de sexo Estoy arriba del bote Una y otra vez Toma el duerme con tu bebe Y se pone loca Yo nunca se lo que quiere Pero si en la boca Masticando un par de tren Hasta que no sea corta Se graba aunque en la red de la vean sin la ropa Fumando creepy se viene la pipi Mi puta se parece en aquel o kitty Siempre estamos tripis Sigo con la piki Cadena de perros si quieres mi dipi Me pide la colación Perra yo soy el peor Sigo droga con alcohol Tránsito en otro amador No quiero a la policía yo quiero chingar Se toca con su amiga ya suelo agrupar Come pilatos sin balón y droga artificial Ya jalucido el perro hace que te gusta el mal Querida, vos se me motiva A cobrarlo más de lo que es Querido, vos se me motiva Yo te pido dos, te pido tres Y si somos tres Sabes, te quiero ver Y si somos tres Sabes, te quiero ver Una y otra vez Yo te quiero ver Una y otra vez En mi sex tape Una y otra vez Yo te quiero ver Una y otra vez En mi sex tape Una y otra vez En mi sex tape